Buenos Días Un gajo de chilincocos te traigo niño con mi cantar Para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad Un gajo de chilincocos que en el camino vi reventar Chilincocos de mi tierra te traigo niño esta Navidad Chilincocos de mi tierra te traigo niño esta Navidad Soy un pobre campesino me llamo Julián Potoy Yo baque de la montaña y hacia tu ranchito voy Un gajo de chilincocos te traigo niño esta Navidad Engordado en este li Un gajo de chilincocos te traigo niño con mi cantar Para adornar tu chinchorro en estos días de Navidad Un gajo de chilincocos que en el camino vi reventar Chilincocos de mi tierra te traigo niño esta Navidad Un gajo de chilincocos que en el camino vi reventar Engordado en este li Excelente presentación que tenemos el día de hoy en el set de la revista Buenos Días Nicaragua Tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestros amigos del ballet folclórico Cipetepec de Vidal Palacio Vamos a entrevistar a Alexander Busto por favor para que nos acompañe Y nos comente un poquito acerca de lo que es el ballet Y de igual manera como usted puede tener esta excelente presentación En cualquier evento que vaya a realizar Estamos en las fiestas de diciembre Estamos celebrando a la Virgen María Estamos celebrando también la Purísima Y que mejor que usted pueda tener todo ello en una actividad con el talento Con la cultura, la tradición y el folclor Como nuestros invitados nos presentan el día de hoy Mi estimado Alexander, buenos días, bienvenido Buenos días Comentar un poquito acerca de lo que es el ballet Cipetepec de Vidal Palacio, por favor Sí, mira, este Vidal Palacio es un grupo que fue formado el 15 de agosto de 1992 por Doña Doris Cantellano El grupo nace a raíz de darle un lugar a los jóvenes para que puedan integrarse Puedan interactuar con la cultura de Nicaragua, verdad Así ellos puedan tener un momento para divertirse Un momento para aprender algo acerca de nuestra cultura Y pues, ¿qué te digo? Algo más... Y a partir de ello, me imagino que obviamente Estamos hablando desde la década de los 90 Ya son más de 30 años en los cuales ustedes están llevando las tradiciones del folclor, la cultura de nuestro país En diferentes rincones No solo esta presentación, sino que ustedes hacen Obviamente aquí hay dos de las integrantes Y vos también sos parte del ballet Pero me imagino que son más ¿Cuántos son actualmente? Sí, actualmente contamos con 10 jóvenes adultos Ok Muchos de ellos todavía, bueno, ya trabajan, ya estudian Pero igual siguen formando parte del grupo Sí Activamente Tenemos hasta el momento 25 niños Que también participan en el grupo activamente Y siempre están a favor del grupo Para todas las actividades que tenemos Así Oye, ¿y cómo pueden hacer ahorita para poder contratarlos? Porque ustedes, me imagino y estoy casi seguro Que montan cualquier tipo de espectáculo Que lleve el folclor a las tradiciones, a nuestra cultura En cualquier rincón de nuestro país Para cualquier evento La agenda debe estar saturada Pero de igual manera sé que siempre puede haber un espacio ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden conocer? Y aquellos interesados en poder ser parte del ballet También, ¿cómo pueden hacer? Sí, bueno, mira Estamos nosotros ubicados Donde fue la terminal de la ruta 123 Ok Dos cuadras abajo Más o menos Bueno, el caso Casi dos cuadras Sí, casi dos cuadras Bueno Nos pueden encontrar en Facebook como Cipetepec De Vidal Palacio De igual manera Si no viven cerca de la localidad donde estamos Entonces, pueden llegar ¿Verdad? Igual, ya tienen la dirección para que puedan acercarse El costo Pues no tenemos costo ¿Verdad? Para los jóvenes que quieran integrarse al grupo Simplemente, pues, tener el amor ¿Verdad? Querer participar Eso Para contrataciones igual Al grupo Perdón Al Facebook O al Instagram Vidal Palacio Y ahí se pueden contactar con nuestra profesora Paula Graciela y Mena ¿Quién es Paula? ¿Dónde está Paula? Domino Paula Saludos Paula No te preocupes Tranquila No le vamos a decir a nadie No te preocupes Ok, platiquemos con las chicas también Que son parte de este ballet No, no estés con miedo ¿Oíste? ¿Cómo que no? Oye, solo para que saludes a la gente Así le haces ¿Oíste? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Ana Bella López Uy, Mena ¿Cuánto llevas en el ballet? Desde los cuatro años ¿Desde los cuatro años? ¡Wow! ¿Cómo es esta experiencia? Has crecido con el ballet ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy hermosa Ya que la danza nos ayuda Por si tenemos problemas Nos saca de problemas Y pues nos sentimos bien bailando Así es Tienes toda la razón La danza es parte esencial para el crecer Y también para poder ayudar a muchos jóvenes Hazte para acá, por favor No te preocupes ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Erika Urbina Erika, dime ¿De hace cuánto estás en el ballet? Desde hace tres años ¿De hace tres años? ¿Tres años? Sí ¿Qué te instó a involucrarte al ballet? ¿Qué te impulsó? ¿Y cómo te has sentido? Pues fue mi abuela Ok Porque sí, para no estar encerrada Aquí con el teléfono Entonces ella me inspiró A que yo pudiera salir De esa burbuja Para que yo también me recreara En ese aspecto Entonces Sí, también ocupo de una manera Para desestresarme Así es Qué interesante Y qué bueno lo que estás mencionando Muchos jóvenes Ahora puede ser que estén más pendientes De la tecnología Y esto les quita la oportunidad De poder disfrutar Crecer Divertirse Sociabilizar Esto también hace el ballet Del poder sociabilizar Del poder conocer más personas Y ellas Así como ellas son parte Y también otros jóvenes Usted puede tener este repertorio En cualquier lugar Entren en Facebook Y pueden comunicarse Los números que aparecen también en pantalla Y los puede contratar Porque ellos tienen un repertorio espectacular No solo de Villancicos Sino también de la cultura La tradición El folclor de nuestro país Están llamando Esperen hombre No se preocupe Ya me le van a contestar Ya me le van a dar tarifas De buenos días en Nicaragua No se preocupe Gracias Alexander Nos vemos Gracias por habernos acompañado Gracias chicas Gracias por habernos acompañado Gracias por traer Este excelente repertorio Y que tenemos otra No Ok Ok Excelente Y agradecemos a ustedes Oigan Por haber estado el día de hoy Ahí te dan la invitación Para que se puedan acercar perfectamente Donde cada una de ellas Mejor dicho Donde cada uno de ellos Para poder ser parte del ballet Y tenerlo en todos estos eventos Que se avecinan ya Este cierre del 2023 Y con esos procesos villancicos Usted también puede disfrutar De lo que es el ambiente de la Navidad Y sobre todo Apoyar el talento La cultura El folclor nacional Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana de viernes Primer día del mes de diciembre En Buenos Días Nicaragua Ya volvemos Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua No 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 Noticias Salmon Tenemos DF No Se нул